¿Tienen cooldown? Si Ya 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 Vamos a entrar en 5, 4, 3, 2, 1 Meta un daño, meta un daño, mata un daño, mata un daño, mata un daño, mata un daño Regresen, 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 regresen Buena, buena, buena Regresen, regresen, regresen WTF, ¿y esa madre qué? Alguien me ha silenciado, qué cagada Alguien de nosotros Voy a comer porque ya me dio hambre ¿Listos? ¿Tienen cooldown? Si Si En 5, 4, 3, 2, 1 Bien, 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 bien A la burger me regresaron Atrás, eh Atrás, 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 atrás Haces uno, wey Está montado, no, no paniques, wey Ya What is actually going on here Hijos de la verdad, están looteando como locos, eh Tienen... Tienen... Gage Tienen cooldown Si Ya Hacer en Gage en 5, 4, 3, 2, 1 Estip, 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 estip Tip, 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 tip ¿Nada más la Frect? No, 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 no... Rune lee katsu sir, rune katsu cura se enca�... No, no, ese mil, es en Lemur Lemur, lemur ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? Otra vez en el 5, 4, 3, 2, 1 Ah Otra vez, regresa en el 5, 4, 3, 2, 1 Regresa en el 5, 4, 3, 2, 1 Cura, 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 Cura Cura, Cura Sumado No, no, no Aguantan, Lina, aguantan No, 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 no Se murió ¿Levanta? Ya Ya Aguantan, aguantan Regresa en el 5, 4, 3, 2, 1 Sí, 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 sí Buena Con el contra en gauge No, no Venen, caminen, caminen Pasen, 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 pasen Buen daño, chavos, buen daño Levanten vida, levanten vida Oh, pinche ranties No se mueran Tengo el cooldown Eh, 2-3 Ok Os cae Y esto O casco el caballero Va 3...5, 4, 3, 2, 1 Daño, metan, daño, metan, daño, metan Daño, metan Ya los pisamos, yo digo, ¿no? Piscen, piscen, piscen Ya están corriendo esos huellos Ajá, sí, ya Por lo que tiene, da igual ¿Ya? Looten mi sed, por favor ¿Como justo moriste? No, ahí está ese día Es que usé botas para llegar al club y ya no tenía como salir Se fue y pegó Pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno A ver acá tiene uno Vamos a ver si capsules y looten A ver, lootearon. Oh. No lootearon allí. Fue la cacatúa. ¿No viste? ¡Ven, Carlos, ven!